Bueno, Tulio, se acabó el horario de visitas. Nos tenemos que retirar. Espero que te sanes luego, tío. No creas, sobrina. Mi situación es terrible. Me quedan meses de meses sin poder moverme. ¡Oh! Y hablando de moverse, recuerden que la próxima semana es la fiesta... ¡Sáñate, Tony! ¡Oh! Pero si solo quería recordarles que la próxima semana es la fiesta en la casa de Juanín. ¡Fiesta en la casa de Juanín! Tú y tu bocota, Poli. ¡Oh! 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 ¡Pero no pueden hacer una fiesta si yo no puedo ir! ¡Les prohíbo que se entretengan sin mí! Oh, sí, Tulio. Suspenderemos la fiesta y la dejaremos para otra vez. ¿Cierto, muchachos? Sí, por supuesto. ¡Farsantes! ¡Son unos pésimos amigos! ¡Hacen fiestas mientras yo estoy grave! ¡Muy grave! ¡Consumiéndome en estas paredes de yeso! ¡Oh! ¡Oh, doctor! ¡Qué bueno que llegó! ¡Dígale a estos desalmados cuervos de egoísmo lo grave que estoy! El señor Tulio Triviño está completamente sano. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? La verdad es que no le pasó nada en el accidente. Fue todo un error médico. Pero si en mi radiografía aparezco hecho añicos. Ese fue el error. En realidad, esa radiografía no es suya. Es de ese muchacho que está allá afuera jugando básquet. ¡Aaah! ¡Mis huecos! Ahora que lo pienso, nunca me he sentido mejor en mi vida. ¿Cómo? Y lo mejor es que descansé todo el día y todos tuvieron que atenderme. ¡Wuah! ¡Oh! ¡Tanta pena desperdiciada! ¡No puedo creerlo! ¡Nos debes una, Tulio! ¡Sí! ¡Nosotros vámonos a planear la fiesta! ¡Sí! Y recuerden, amigos, la próxima semana están todos invitados a la fiesta en la casa de Juanín! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ja, en la casa de Juanín! Oigan, pero si yo sigo metido en este yeso, amigos. ¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro! ¡Oh! Oh, pero ya se fueron todos. Yo te voy a cuidar, guayito. Día y noche. Como la gran enfermera Florence Nightingale. ¡Ay, mamá!